Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario siglo B, Llegó una pobre viuda de Marcos 12 38 44, un día estando frente al cepo de la limosna del templo, Jesús observa a los que allí echan limosnas, mira a una viuda pobre que deposita allí todo cuanto tiene, dos moneditas, entonces se vuelve a sus discípulos y dice, Les digo en verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado lo que les sobraba, esta en cambio ha echado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Hoy es el domingo de las viudas, también en la primera lectura se relata la historia de una viuda, la viuda de Zarepta, que se priva de todo cuanto tiene, poquito de harina y aceite, para dar de comer al profeta Elías. Es una buena oportunidad para pensar en las viudas y los viudos de hoy. La Biblia habla con frecuencia de viudas y jamás de viudos, porque en la sociedad antigua la mujer viuda estaba en mucha mayor desventaja que el hombre que se quedaba solo. Actualmente no existe gran diferencia entre ambos, dicen que la mujer viuda se las arregla mejor que el hombre viudo. En este mes de difuntos, la muerte del cónyuge que marca el final legal de un matrimonio, indica también el final total de toda comunión. ¿Queda algo en el cielo del vínculo que unió tan estrechamente a dos personas en la tierra, o todo se olvidará al cruzar el umbral de la vida eterna? Un día, algunos saduceos presentaron a Jesús el caso de una mujer que había sido esposa de siete hermanos, y le preguntaron de quién sería mujer tras la resurrección de los muertos. Jesús respondió, Interpretando erróneamente esta frase de Cristo, algunos sostienen que el matrimonio no tiene ninguna continuidad en el cielo. Con esta frase Jesús rechaza la idea caricaturesca que los saduceos tenían del más allá, como si fuera una continuación de las relaciones terrenas entre los esposos. No excluye que ellos se reencuentren en Dios el vínculo que les unió en la tierra. El matrimonio no termina con la muerte, sino que es transfigurado, transformado, espiritualizado, sustraído a todos los límites de la vida en la tierra, como no se olvidan los vínculos entre padres e hijos o entre amigos. La vida no termina, sino que se transforma, dice la palabra de Dios. También el matrimonio, que es parte de la vida, es transfigurado, no anulado. ¿Qué decir a quienes tuvieron una experiencia negativa de incomprensión y sufrimiento en el matrimonio terreno? ¿No es para ellos motivo de miedo, temor, en vez de consuelo, la idea de que el vínculo no se rompa ni con la muerte? Claro que no, porque en el paso del tiempo a la eternidad, el bien permanece, el mal desaparece. El amor que les unió permanece. Los defectos, las incomprensiones, los sufrimientos que se hicieron unos a otros, caen totalmente. Este sufrimiento aceptado con fe se convertirá en gloria. Muchísimos cónyuges experimentarán, sólo cuando se reúnan en Dios, el amor verdadero entre ellos y con Él, el gozo y la plenitud de la unión que no disfrutaron en la tierra. En Dios todo se entenderá, todo se excusará, todo se perdonará. Y esto es maravilloso. Y los que estuvieron legítimamente casados con varias personas, por ejemplo los viudos y las viudas que se han vuelto a casar. Lo que hubo de amor y donación auténtica con cada uno de los esposos y de las esposas que se tuvieron, siendo un bien y viniendo de Dios, no se suprimirá. Allá arriba ya no habrá rivalidad en el amor o celos. Estas cosas no pertenecen al amor verdadero, sino a las limitaciones propias de la criatura humana. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Seamos luz y sal de la tierra, sirvamos a Dios con alegría.